Hola amigos de Botella al Mar, como ya es tradición hace años, quiero compartir mis bien mejores lecturas de este año, del 2023. Variado hay novelas, poesía crónica, que son las cosas que en general leo, y lo hago con el afán de compartir, de difundir, de entusiasmar tal vez a mis amistades y quizá un poco más allá, y que se complementará seguramente con muchas de las recomendaciones que hay ahora en redes sociales en esta fecha. Obviamente que es algo muy personal, pero también lo hago con el afán humilde, pero sensato también de que es una forma de rescate de también algunos libros que muchas veces cuesta encontrar alguna reseña. Yo leo harto a autores chilenos y de editoriales chilenas también, así que también me interesa rescatar eso. Así que rápidamente quiero partir y hacer este repaso por mis lecturas de este año. Bueno, como siempre dejo los libros en el refri, así que vamos a partir con este libro que es un cómic, una historieta, Historia de Rock, de Alex Rivero. Si no salgo de ediciones, lo sacó el 2012. Este libro, bueno, como dice el título, Historias de Rock, son tres historias, y todas están ligadas al mundo del rock de alguna forma bien cotidiana, porque son historias que tienen que ver con bandas amateur, con fanáticos del rock que quieren ver su banda, y con los sueños que muchas veces hay, sobre todo cuando uno es bastante joven, idealizar el éxito. Y es bonito el libro porque creo que empatiza con todas esas historias, que son la mayoría, pero donde también el recuerdo de esas historias fallidas genera también una personalidad, un cariño también por el rock, más allá de ese éxito finalmente. Así que es un bonito trabajo, me reí también, tiene cosas graciosas y me emocioné también. Así que felicitaciones a este trabajo de Alex Rivero. Está muy bonito, si lo pueden encontrar, Historias de Rock. Bueno, el siguiente es un libro muy chileno también, de una editorial muy chilena. Es este Boliches con Historia, de María José Guayar, de Letra Capital. La editorial Letra Capital es un libro reciente, del 2022. En Letra Capital, yo tengo hartos libros, y deben haber salido anteriormente incluso reseñado, porque es una editorial que se dedica mucho al patrimonio, y sobre todo de Santiago. Entonces, este es un libro muy interesante, de crónica, donde la autora rescata bazares o negocios familiares casi siempre, que son negocios de barrio, como dice aquí. Historias del comercio de barrio. Entonces, entrevista a los creadores, ¿cierto? A los dueños de estos negocios, cómo funciona. Y me gusta eso también porque habla como de la historia pequeña, que de alguna forma va construyendo también este patrimonio que no tiene que ver con los grandes edificios o las grandes historias, sino con historias pequeñas. Y además que cada vez quedan menos negocios de barrio. Así que también un libro muy bonito, con foto, el diseño. Bueno, en general son bien cuidados los libros de Letra Capital. A mí me gustan harto, así que les recomiendo también este libro, para quienes les guste Santiago, quienes les guste los negocios, a quienes defiendan el barrio también. Así que se recomienda un muy bonito libro. El siguiente es otro libro chileno del Fondo de Cultura Económica, Confieso que he bebido, y otras crónicas del buen comer. Este libro, que es del 2013, recoge 19 crónicas que hizo el poeta famoso Jorge Tellier, pero que en su momento, claro, hizo crónicas a principios de los 80 sobre lugares de comida, picadas sobre todo. Y que bueno, en realidad Jorge Tellier creo que lo ocupa un poco como excusa también para hablar de otras cosas que son ligadas a su universo, en Recuerdos del Sur, en sus amistades, y sobre todo literatura también. Va mezclando cosas. Y bueno, tiene ese tono también nostálgico. Esta es una edición muy bonita, donde aparecen efectivamente todos esos artículos, y que tiene algo de picardía también. Obviamente no solo la comida, sino que también el trago. La compilación que hizo Pedro Pablo Guerrero es Tapadura. Muy bonito esta edición, que es una colección. Así que si lo ven por ahí, y le interesa sobre todo la comida también, si le interesa recordar lugares, o cómo funcionaban ciertos lugares antes, también es un bonito libro. ¿Ya? Así que contento también de haber leído este trabajo. Bueno, continuando, les quería demostrar este libro de Denis Valdenegro Durán, Oficinismo, que es de, bueno, cómic, historieta también, de dibujos. Y que, bueno, quizá algunos la conocen porque en redes sociales también es conocida como Oficinismo su trabajo. Este es un libro del 2018 de Montacerdos, y es una especie de compilado, antologador, digamos, de un montón de trabajo, de pasquines que se hicieron con ese nombre Oficinismo durante harto año. Espero alguna vez extenderme también, porque sigo desde hace mucho tiempo el trabajo de ella. Este es un compilado que es bacán para entrar en su mundo, y además lo pueden encontrar en librerías. Trata mucho de trabajos mal pagados, de tratar de aprovechar el máximo para sacar la vuelta, o para ahorrarse una plata para el copete. Entonces los personajes son patéticos, pero muy identificables, porque yo creo que todos conocemos a personas así, y bueno, uno mismo también se identifica. Así que les recomiendo mucho Oficinismo, ya sea en redes sociales, pero este libro es un buen compilado. Y bueno, ya si les gusta después pueden encontrar otras cosas. La siguiente es una novela argentina llamada La Huida, que es de Adriana de la Fuente. Es una novela que al parecer tiene mucho de biográfico, de labor de editores, que es de una editorial de Rosario, un libro argentino, y bueno, un libro que me prestaron. Yo desconocía la existencia de este libro, así que le agradezco también a la Vale que me prestó este libro. Y bueno, de a poco me empecé a enganchar, y después en realidad estaba embalado leyéndolo, porque se trata sobre una joven que los pilla en Argentina el golpe de Estado, y tienen que con su pareja arrancar, y en realidad el libro es todo este proceso de tratar de salir de alguna forma de Sudamérica, pasando por de Argentina a Brasil, y están tratando de llegar a Venezuela, Colombia, bueno, pero toda esa historia es, claro, bastante tensa. Cuenta muy bien, digamos, cómo cambió de un día para otro a estar estudiando, a estar arrancando de ser prácticamente unos fugitivos, y bueno, con todas las reflexiones que eso conlleva, pero al final termina siendo un libro muy de aventuras, digamos, pero de cómo funcionaba también una época, ¿cierto? Es un libro entretenido y que captura, porque uno, claro, no quiere que le pase nada a los protagonistas. Así que, muy interesante el libro, La huida Adriana de la Fuente. El siguiente libro es una novela griega, que fue realizada en 1948, pero esta es una edición del, más reciente, del 2005, de Lumen, y es Cristo de nuevo clasificado de Kazantzakis, Nikos Kazantzakis, que se hizo muy famoso por la adaptación cinematográfica de algunas de sus novelas, como Sorbala el griego y La última tentación de Cristo. Esta otra novela, que también en un momento fue llevada al cine, y, bueno, es una novela larga, curiosa, está ambientada un poco en el conflicto de los griegos con los turcos en los años 20, del siglo XX, y, en resumen, es un pueblo donde tienen que emular la pasión. Entonces, eligen a personajes del pueblo para que puedan hacer de Jesús, de de Judas, etcétera, y en todo esto aparece otro pueblo, digamos, que fue desalojado y que está pidiendo ayuda a a este pueblo, a la gente de este pueblo. Y, obviamente, los poderosos mueven a las masas para que no los reciban. Y, también, la gente que se opone o quiere ayudar es tiltada de revolucionario. Entonces, claro, tiene algo de alegoría, también, y de cuestionamientos en cuanto a la hipocresía que tienen las religiones, el cinismo de llevar a cabo, digamos, la enseñanza cristiana, que se supone el profesor. Es un libro interesante. No había leído nunca a Kazantzakis, me van a ganar de leer otras cosas, también. Así que, una de las buenas lecturas, también, de este tema. Cristo de nuevo crucificado. El siguiente libro lo leí aquí, en mi Kindle. Así que, es un libro que no tengo en físico. De hecho, si alguna vez lo pillan y me lo quieren regalar, yo feliz. Es el libro Comidas y bebidas de Chile, de el escritor chileno Alfonso Alcalde por la editorial Quimantú. Es un libro que salió en 1972, que son unos libros largos, que entonces era una colección de Quimantú. Y en esta en particular se trataba sobre picadas. picadas, o sea, bueno, en lugares gastronómicos, que en realidad es bares y restaurantes, en torno a la región del Bío Bío, la zona de Concepción, por ahí. Y Alfonso Alcalde hace un trabajo, claro, de recopilación de los nombres, también, que son muy graciosos. La crónica de él tiene un toque bastante particular. popular, uno siente que él está ahí comiendo, compartiendo con los cocineros y la gente que visita estos lugares. Entonces, es un libro finalmente muy autoral de Alfonso Alcalde, que además es un escritor que no es tan reconocido, y que, bueno, ya su vida es bastante interesante. Mostraría tenerlo, espero que alguna vez lo tenga, pero es un libro que me impactó también, muy entretenido, muy entretenido, y bueno, yo creo que de todos esos lugares que menciona ya no existe ninguno. También menciona algunas recetas de cómo se hacían las cosas, así que tiene fotos también, así que recomiendo ese libro, si alguna vez lo ven. Comidas y bebidas de Chile, de Alfonso Alcalde. También de mis mejores lecturas de este año. El siguiente es una novela mastodóntica en el inicio de una trilogía, la trilogía del siglo, que se llama, que es de Ken Follett, el libro La caída de los gigantes. Este es un libro que me regalaron también, así que agradezco también a Lebaraya que me regaló alguna vez este libro, y que lo estaba postergando porque era muy gigante, pero ahora me di el tiempo de leerlo. Y es un libro muy, 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 muy entretenido. Esta, bueno, esta es la edición de la época en que salió, que fue el 2010. Tapadura, una edición bien bonita, de Plaza Janés. Y y, bueno, trata sobre la Primera Guerra Mundial principalmente. Es un libro coral, entonces cuentan historias particulares de la Unión Soviética, de Inglaterra, de Estados Unidos. Las historias están muy bien escritas, los capítulos también, son muy entretenidos, drama, suspenso, comedia, hay de todo. Y, claro, de alguna forma se empiezan a intersectar en este contexto mundial, cómo se empiezan a mezclar estas historias y en este contexto y uno va entendiendo la guerra a partir de estos personajes que describe desde un inicio. En general, no es mi lectura habitual la novela histórica, pero esta me gustó harto, así que espero también leer en algún momento los otros libros de la trilogía. Bueno, Ken Follett es un británico periodista que es como un bestseller, se ha hecho bastante famoso con algunos libros como Los Pilares de la Tierra, etc. Y, bueno, es la primera vez que lo leo también, pero encuentro que es muy entretenido, nada que decir en ese aspecto. Y también me ha ayudado harto a aprender sobre la Primera Guerra Mundial, que yo tampoco soy alguien que sepa mucho de historia. Así que eso, de las mejores lecturas también y recomendado para quienes quieran leer una novela entretenida. Ya, el siguiente libro es este de Editorial UV de la Universidad de Valparaíso. Es una antología poética llamada Ex Chile del poeta chileno José Ángel Cuevas. Este libro también salió hace poco, es del año 2021. Y, bueno, José Ángel Cuevas también es un poeta digamos, under. Entonces, sus libros están desperdigados ahí por un montón de editoriales. Esta compilación va desde el inicio, desde 1979 hasta su libro de 2019. Ya, recoge todos los libros, saca cosas, algunos tan enteros incluso. Es una antología que se merecía, que yo también ubicaba a José Ángel Cuevas por algunos poemas, pero aquí puede leer su obra y es tremendo, tremendo poeta, de verdad. Este es un libro que me impactó bastante. Tiene una forma de escribir muy cotidiana y muy urbana también. O sea, es muy, muy, muy santiaguino. Tiene harto de registro también de las calles. Imagínense, hay unos relatos muy buenos con todo esto poéticamente sobre las calles o la noche en dictadura. Y claro, uno se sumerge en ese mundo y también con esta rabia, esta rabia antidictatorial, pero después también esta rabia anticapitalista que inundó a Chile. Entonces, un poeta interesante y de verdad, una voz necesaria y que me alegro mucho que haya salido este libro y me alegro mucho también de haberlo leído. Bueno, este y el siguiente son libros que yo adquiría más en la librería Pedaleo, que es como mi librería favorita donde compro libros nuevos porque en general compro más libros usados. Así que también aprovecho de enviar ahí una recomendación a que vean el catálogo de la Pedaleo. Que ya somos amigos ya. Bueno, pero eso. Bueno, es bacán el trabajo que está haciendo la editorial de Valparaíso rescatando cosas y son ediciones muy bonitas. Así que eso tampoco son tan caras. El siguiente libro es seguramente mi favorito del año. Es un libro de Alquimia Ediciones y me refiero a este documental de Jaime Pinos, un libro de poesía. Salió el 2018. Bueno, Jaime Pinos yo lo leía un poco desde que tenía la revista La Calada al Diablo. y claro, siempre ha tenido buena pluma y este libro de verdad me parece no sé, es de los muy buenos libros de poesía chilena que he leído en los últimos años. Una especie de una especie de testimonio de la época, el testimonio de la rabia también ante ante una sociedad injusta sin memoria. Por eso también seguramente el título donde va dejando registro de nombres también que llega a agobiar a veces con relatos y documentos de cómo la injusticia y la impunidad han sido parte de nuestra historia. Es bastante fuerte incluso también y a pesar de que pareciera un tema repetido logra darle una vuelta y logra volvernos a hacernos dar cuenta de que lo necesario que es de que estas cosas no se olviden porque la mayoría de las veces no ha habido justicia. Así que de verdad un libro que recomiendo totalmente hay poemas brutales y bueno también hay fotos que se van complementando con el texto noticias qué sé yo entonces claro es una obra además no solo un conjunto de poemas sino que un concepto digamos y que logra lo que a mí también me interesa la poesía que sea una especie de espada también que uno salga herido así que totalmente recomendado un libro de poesía Jaime Pinos documental el mejor libro que leí este año así que eso sería gracias si llegaron hasta acá espero seguir recomendando libros y otras cosas y espero que también de alguna forma hayan conocido algún libro y le hayan entusiasmado o por último sepan de su existencia ya con eso yo creo que es bastante eso ojalá lean harto yo espero hacerlo también el próximo año y nos vemos entonces durante el año ahí en el canal del Jardín del Pulpo chau 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 Gracias por ver el video.